Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía En las discos todos lo practican Pero yo no voy a las discos Pero yo no voy a las discos Y yo no voy a las discos Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Viejo Lo anunciaron en la televisión Pero yo no veo la televisión Pero yo no veo la televisión Lo anunciaron por la radio Pero yo no escucho la radio Pero yo no escucho la radio Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Lo anunciaron los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pusieron avisos en el metro Pero yo no ando en el metro Pero yo no ando en el metro En la calle todos lo comentan Pero yo no ando en el metro Pero yo no salgo Pero yo no salgo Pero yo no salgo A la calle Ha salido un nuevo estilo de baile Es la locura Es la locura Es la moda Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Ha salido un nuevo estilo de baile Todos lo bailan Pero yo no bailo Todos lo bailan Pero yo no bailo Lo están bailando En los after Pero yo no voy A los after Pero yo no voy A los after Lo bailan en ketamina Pero yo no uso ketamina Pero yo no uso ketamina Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía En las discos Todos lo practican Pero yo no voy A las discos Pero yo no voy A las discos Y yo no lo sabía Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Viejo Lo anunciaron en la televisión Pero yo no veo La televisión Pero yo no veo La televisión Lo anunciaron Por la radio Pero yo no escucho La radio Pero yo no escucho La radio Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Lo anunciaron Lo anunciaron los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pusieron avisos en el metro Pero yo no ando En metro Pero yo no ando En metro En la calle Todos lo comentan Pero yo no salgo A la calle Pero yo no salgo A la calle Ha salido un nuevo estilo de baile Es la locura Es la moda Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Yo Lo están bailando en los after Pero yo no voy A los after Pero yo no voy A los after Lo bailan en Quetamina Pero yo no uso Quetamina Pero yo no uso Quetamina Ha salido un nuevo estilo de baile Es la locura Es la moda Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía En las discos Todos lo practican Pero yo no voy A las discos Pero yo no voy A las discos ¡Suscríbete! 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 Pero yo no uso ¡Jump! ¡Jump!